¿Podemos sembrar? ¿Acá un minuto, señores? Ah, ¿qué puede ser? No, no, sembrar no, pero escuchá. Porque viste que nosotros mostramos todo lo de... No veo nada, Adri. Vos sos que esto no estoy viendo nada. Yo les voy a decir una cosa muy importante. No, una discusión que tenemos todos los días. Él empezó con este chistecito de ponérselo de lentes. No, chistecito no veo, no veo. Cuando vino de Madrid. Se los trajo. Porque me los compré en Madrid. Esperá, entonces yo le dije, Rodri. Son madrileños. Si vos tenés presbicia cuando es lejos, usalo nada más en esos momentos. No, con lejos, no, no leo de cerca, no leo. Y después, o de cerca, y después se lo empezó a dejar, porque si recurrís al archivo de Rodrigo Lucía, ha usado look, lentes, nadie sabe por qué, muchas veces. Entonces se lo fue dejando. Pero eran todos... Y ahora le pasó lo que yo le dije. Ciego, ciego, ciego. Eran todos de adorno. Ahora tengo con aumento, pero ya si me lo saco, no veo nada. Porque el ojo es su músculo. Es perezoso. Mal acostumbraste mal. Listo, avancemos. Hay que ejercitarlo. Bueno, porque viste que mostramos esto. Esperá un poquito, querida, un minuto. Lucía, un minuto, porque estamos acá para algo, mi vieja. Bueno, eh... Lucía está acá porque no... Es así. Está Lucía, la mano de Lucía. Es así. Nosotros mostramos lo de la foto del bailando, todo lindo. Sí, sí, sí. Un poco kitsch, pero está bien. Es a los tiempos que corren. Nos pareció que la foto tenía un problema, que era que tenía un ventilete al lado, que daba un poco de pobreza. Pero bueno. Se retoca. Se retoca eso después en Photoshop. Obvio. Pero el tema es que hay una... No, esto es serio. Hay una interna por la fecha del debut. Porque hoy es un día clave en la hechura de... Hechura. Hechura. Hechura del programa y la escenografía y demás, porque la flía, el tema es así, si la flía, la productora tiene, y no pone los pesos que hay que poner para pagar los extras de los obreros. Ves esa foto que tiene esa especie de... Mucho aire. Al costado. Ahí, a la derecha de su pantalla. Bueno, pero eso yo te... Ese ventilete da pobreza. La urgen gráfica y en esa parte. Ese ventilete da pobreza. Inteligencia artificial. Ya está tú arriba también. Claro, cuando sumaron a los coaches, taparon el ventilete. Pero es así, si hoy no ponen la plata extra para obreros y técnicos, no llegan con la fecha. El canal no quiere más gastos de extras y de posponer fecha. El canal con la fecha no tranza. Y la flía no quiere poner el dinero para los extras de obreros y técnicos que trabajen para... Entonces, si hoy paga todo y sigue adelante. Pero ¿quién pone la plata? Y Marcelo. Y no, él no quiere, dice que él no quiere ponerla. Bueno, hoy hay un tira y afloje, Adri. Están en un momento difícil que puede demorar un poquito más los días. Eso es lo que llega. ¿Quién pone la plata? Pero nadie... ¿El otro vila? El otro vila lo quiere poner más plata. Marta Bucanan dijo... Marta Bucanan no te saca una boleda. Marta Bucanan no saca un peso más. Nos conocemos. Bueno, era eso que...